Venga va, vamos a ver que tal este duelo entre estos dos. Vamos, comienzo a una partida de la cuarta jornada. Frostmoor contra Osea Hello. Yo creo que el Lui empezará con Mago. Combinando, súper muy chon. Se escucha... Porque está ahí mi padre liado con las obras, no sé yo, se oirá la radia. Tiene una mano por parte de José Manuel. Hechizos de bajo costa con una vermi. Ay, que ya ha empezado. Espérate, voy a entrar. Vamos a usar un mazo... ¿Qué mazo era este? ¿Cómo se llamaba este mazo? El Tempo, el Tempo Mage. Exacto. Descarga de cacha por parte de Luis. Pone bicho en mesa, José. Y pasa turno. El Lui que más se lleva, tío. Se tira secreto, sin ningún sentido. Lo siento. Pero bueno, ahí queda. Lo siento. Lo ha sentido. No necesita más cartas para hacer daño con... Con esta Despierta Llama, que ya sabemos que hace mucho daño y barre muy bien. ¿Verdad? Muy... Sí, sí. Este mazo creo que el Lui es con cartas clásicas. Bueno, quitando lo que tiene ahora mismo. Sí. Pero creo que es con cartas clásicas. Se ha ido reciclando con lo poco que tiene el pobre. Es que esa es la cosa, es que tiene muy pocas cartas. Pero bueno, que nunca se sabe, igualmente. De alguna manera, no deja ser un juego de cartas y tiene parte de suerte también. Pues sí. Yo hubiera tirado a lo mejor el reflejo exacto. Ah mira, aunque lo ha echado a esa, seguramente sea meca. Yo hubiera tirado un reflejo exacto. Le dice que lo siente mucho. Y su oponente le dice que es gracia. Está bien, tiene que barrer la mesa. Sí, y al siguiente turno será moneda con Dr. Boone, ¿no? Sí. Supongo. Seguramente. Y el Lui se está quedando sin guarda. Prefiere barrer la mesa. A ver que aparece de la ficha. A ver... Devuelve este perro a tu mano. ¿O no? Estoy obligado, ¿no? A usar bolita. Bueno, seguramente será moneda y... Bueno, le puede barrer también. Puede que le barra. Yo creo que va a sacar a Dr. Boone, ¿no? Sí. Sí. Es que el turno 7 es para Dr. Boone. Pues más si lo tiene en mano, ¿eh? Porque ahora el Lui ya se come la cabeza de cómo limpiarle la mesa. En verdad. Y aparte que las bombas son súper random, tío. Sí. Mira, te pegas natito. Ahí está, pega primero. Vaya, dos cartas más malas que le han salido. No sirven para mucho. Las dos bombitas del Dr. Boone. Sí. Es que es eso, tío. Lo que más asco da. Es los chetos de ese mazo. O sea, de esa carta. ¿De ese mazo? ¿Por qué? Bueno, pues entonces ya solo queda el que jugar a ellos dos, ¿no? Y ya pasamos a la quinta jornada, ¿no? Sí. Bueno, ahí me toca jugar todavía. Esta es la cuarta, ¿verdad? Sí. Me toca jugar contra el Saúl, me parece. Ah, tienes que jugar. Sí. Es verdad, sí, porque yo jugué la tercera con el Saúl. Sí, sí. Te toca a mí. Te toca. A ver si puedes jugarla esta noche. Sí, sería lo suyo antes que me fuera a dormir. Gracias. Sí. A ver si tiene suerte aquí con esos misiles Arcano. Ha tenido suerte. Está abriendo al pelo las cartas a Frostmuth. Hay que hacer Luis ahora. Sí. Luis le va, manga. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí, se lo ha quitado. Ahí ahora. No tiene gran cosa tampoco ahora mismo. No, no. José no tiene gran cosa ahora mismo. No, no. Pero bueno, puedo aguantar. Está bien la cosa igual ahí ahora mismo, ¿eh? Bueno, quitando de que él tiene dos muros ahí con el que tienes que quitar Y él puede ir bloqueando mientras con bolilla Si, pero como diré, ahora mismo es Luis primero ¿Silvana antes que el rabioso o la caga? Bien, parece que no Incluso tiene fognazo, José, así que yo no lo veo, problema Por ahora Silvana A ver qué va a hacer Luis ¿Tú qué tienes? ¿La llamada de la hermana espera? Sí, la tengo Ah, vale, nada Ahora para que me enseñara la perrita esa que dice que... ¡Oh, diaco! Esto ya se me ha pegado Sí Que ha muerto él lo de la mora esa que se ha inmolado, ¿no? Ah, sí, vale, sí Ahora te la enseño Bueno, esto luego se edita y se corta, ¿eh? Se edita y se... Nadie lo ha escuchado, nadie lo ha visto Aquí no ha pasado nada Eh, José Manuel ha usado Interesantísima Ha usado fognazo, ¿no? Sí Ha aburrido la mesa con fognazo Una jugada anterior que ha interrumpido la madre de Moy Claro que sí, tira Silvana Sí, 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 sí Lo tiene complicadillo, en verdad, ¿eh? Porque si tira a Silvana se la puede... Bueno, no sé, no sé qué haría Yo supongo que se la limpiaría con... Un movimiento raro Podría haberlo hecho antes Por eso te mía Movimiento extraño por parte de Luis No ha pasado nada Uh... Está apurando Silvana a tope, pero vamos, no sé para qué, en verdad Yo creo que lo iba a sacar Antonia Pero no tiene hechizo, ahora mismo pasa que a bolas de fuego Yo creo que se va a esperar ¿Y va a barrer? Sí Y le barre Ahora es el momento de sacar a Silvanita Creo que no, polimorf No uses el polimorf, Luis Luis, no uses polimorf Bien No, bueno, pues... Está más o menos así... Sí, sí, está muy guardado, ¿eh? Uh... Veamos por qué opta ahora A ver qué le sale a Luis Fogonazo Lo usará Ah, le dará Luis No Recordemos que ellos no se ven en las cartas, por lo que así se ve muy fácil, pero... Si, 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 así tú dices, pues yo haría esto, pero es que claro. Hemos hecho la polimorfia, seguramente la elemental. Bueno, está bien barrio. Hubiera guardado mejor la polimorfia, un turnito. Arroba carta. Tira a Draco, hay que desarte. Se lo quiere guardar seguramente para cuando saque a Antonida. Siguiente turno. Y ganar una pila. Vemos por qué opta. Pues ahora enluir fogonazo para limpiarle el bicho. Pues yo creo que debería guardárselo, yo creo, ¿no? Pues lo vamos a creer. Ahora esto de Antonida es más... Lo voy a usar todo. Ahora coge una bola de fuego, por lo menos. Esto ya se ha convertido a lo que vaya saliendo. Si. Uff. 5-6. Ha perdido. Mala carta, mala carta robado. Muy mala. Yo creo que esto es la primera victoria para dos. Si. Seguramente. Si, es que 5-8 es que está muerto. Claro. Claro. Luis decide rendirse y sus retratos explotan mil pedazos. Primera partida para Frostmour. Partida interesante. Se han ido acabando las cartas. Pero... Se ha quedado por parte del malagueño. El malagueño murciano. Ya no pueden jugar... Bueno, el Luis podría repetir con el mago. No sé si lo hará. Y Jose no puede jugar con el mago. Y es un cazador o brujo, creo. Si. A ver qué saca. Yo creo que va a sacar el brujo. Ahí está. Brujo contra brujo. Recordemos que el brujo de Jose creo que es de Maligo, ¿no? Ahí con el de Maligo. No estoy seguro si está usando el de Maligo ahora mismo. Puede que haya tiras de Handlock. Seguramente. También. El de Luis no sé decírtelo porque es que como en Luis se hace unos... Unos mazos. Unos mazos, Fernando. No sé decirte que llegan. Son mazos... Maddy y Luis. Se va a poner agresivo. Pues se lo va a limpiar. Si. Si. Aquí no ha pasado nada. Volvemos a empezar. ¿Robará carta? Si. Está por robar carta y pasa turno. Vengo por costa José Manuel. Seguramente haga lo mismo. Hará lo mismo. Para llenarse la mano para sacar el Draco. Seguramente. Si. La más carta, la más vida tiene. Duy, un vacío astral en la mano. Y José Manuel creo que va a sacar el Draco. Si. Va a sacar el Doom. Como le saca el Cargar, ha triunfado. Lovantado. He los visteos. Buenos piqueos por parte. Elito. Tienen un vacío abisal. Unas en la manga. Tienen Luis. O algo así. Y veamos. Se empieza. A bajar la vida a quien. O algo por ahora solo han pillado daño de la pasiva. Se intercambia uno por el otro Primo hermano El mazo patron de brujo Va a salir el Doom Che, ahí lo tiene Unico demonio que tenía en mano de todas maneras ¿Qué hará? Acaba de robar los casos Parece un corcel nefasto que son muy molestos Buen movimiento Bueno, José acaba de ganar el control de la mesa Queremos que no le saque muchos birros hasta turno 8 A ver que hace Luis No sé si lleva bomba oscura La verdad es que no lo sé Yo creo que Luis va a aguantar turno Hasta que saque bicho El ose Para luego barrérselo Creo Está bien barrio por parte de Luis Me hace un poco troll Bueno, José tiene dos dracos en la mano Yo creo que está buscando los goles Quiere sacar a Harasu Con el destruir demonios Harasu puede irse a la mierda No sé si tendrá Esa es la cosa Yo estaba pensando Digo, no lo quiero decir Pero No pues nada Sino porque no sabía si era 100% Pero si le tiras un Deadly Eso Lo Le están viniendo al pelo Siguiente turno en el que Luis tire Se va a la mierda Bueno, pelea el otro Turno doctor boom Tal como viene sale A ver que hace Luis ahora mismo O sea, ahora vacío No creo Se pone gordo ese Yo quizás Ahí está Tiraría A ver que hace Luis Tiraría Para meter Provocar Lo va a barrer Si, está bien visto No lo va a barrer Está pegando con todos Por si Se le ha quedado el daño justo Si, si Ya bien jugado A ver Robo un elemental Que me hace más troll Me hace extraño Donde los haya Saca Silvana Jugada Jugada Y doctora en medio Me voy a ver que contrarresta ahora Silencio Ya ha salido un silencio Ha venido justo, vaya El barongo se ha vendido ese ahí, ¿por qué? Ah, para con el corcel nefasto, ¿no? Para sacado Que troll A ver que hace Luis Silenciará a Silvana Debería Pero está jodida la cosa Se le está poniendo un poco Vuestra arriba a Luis El frogmoor tiene Tiene muy buena mano Ahora mismo Para aguantar En un momento de la partida Se pueden ver los dos Sin cartas Pero no creo que dura mucho El gnomoparia Ese no sé por qué No lo he hecho La verdad Porque ¿Qué hace eso en la mano? Nada ¿Por qué no tiró el gnomoparia? Esa es la cosa Es que lo tenía que haber echado Porque eso ¿De qué sirve tenerlo ahí? No te va a asegurar nada Eso le va a joder la vida Hay un día después Lo usará, supongo, ¿no? Le hubiera venido muy bien En el siguiente turno Para barrer a lo mejor O sacará a los dos dracos Seguramente A ver, ¿qué hace? Yo creo que va a meter ahí a provocar Y aquí va a tirar vacío a Bissal Aquí el Luis va a tirar vacío Yo creo que también Debería, vaya Tira vacío Y tira el golem Pero según destruía el birro Al ose Y a pesar de que el universo Se lo ha tragado todo un vórtice negro El corcel vuelve al tablero Mira, mira Ahora va a tener el gnomoparia perfecto Con el giga Con el draco Bueno, José tiene un sanabot en la mano Hostia Le ha venido muy bien Bueno, José también la ha salido Tiene sanabot A ver, ¿qué carta roba? No robas carta Tauricio Y segura consagrada Porque hasta la Luis Tirará provocar Ahí no hay otra cosa que hacer Yo a lo mejor incluso tiraría el elustrado del lado con el varón Para sacar a dos provocar más, ¿sabe? A ver qué tiene pensado A ver si lo ve o le va a meter provocar al golem Incluso infernal más Argus Entre medio con el golem grande Yo creo que va a estar por el elustrado del lado con el varón Mazotrol de Luis Yo fíjate que incluso iría hasta la cara Sí Un momento para ir a la cabeza Porque si ahora no le he conseguido limpiar Uff Se ha acabado la partida Sí Se ha acabado la partida Segunda victoria para José Manuel Frostmour Que se va arriba de la tabla No sé en qué posición, la verdad Porque no me acuerdo Esta que juegue yo y los gane a todos Se ha acabado Bien jugado por parte de los dos Pues sí, la verdad que ha estado muy bien Está muy igualada Pero se ha decantado por parte de Frostmour Nos despedimos Adiós De pie de Moin Adiós Adiós